Amor Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo no sé todo, ya lo ves Date la vuelta y calla Qué coincidencia estar allí Contando el paso de una lágrima Es coincidencia, estoy feliz Date la vuelta y calla Amada mía, dulcera Mi gran amor, mi niña, mi mala Date la vuelta y óyeme O tú, mi amor Amada mía, dulcera Mi gran amor, mi niña, mi mala Cierra la puerta y óyeme O tú, mi amor Amada mía, dulcera ¡Milandro!